¡Soy un bloguero sin talento! Bienvenidas y bienvenidos a la sala de juegos top secret de Antoine. Algún talento tiene que tener. Creo que a todos nos toca madurar algún día. Ahora sí estamos solitos, nadie nos va a interrumpir. Esos dos andan juntos. Nadie se va a enterar y va a ver lo bien que la vamos a pasar. Esos dos van en algo raro. Yo soy una cliente muy difícil de complacer. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.